Hola a todos, yo soy Cero y sean bienvenidos al primer gameplay de Una Hora de Celeste. Sé que no es un juego nuevo, pero sí es un juego que tenía muchas ganas de, pues, calar. No les voy a mentir, ya lo jugué, pero es que es una joya que quería repasar aquí con ustedes. Y también porque este mismo sábado, si no me equivoco, estarán viendo un video al respecto sobre el título en mi canal. La verdad, estoy grabando esto con un poco de antelación, pero, pues, ya el mero jueves de esta semana, pues, espero que ya puedan disfrutarlo, ¿no? Pero miren, es que yo ya tengo mi parte DJ. No es muy profesional, pero, pues, quería empezar una con ustedes. Vamos a cambiar el nombre y así vamos a ponerle Cero. Es que la otra la dejé como tal, para vivir la experiencia bien, ¿no? Pero, wow, qué bonita música, qué bonita música. Cero, ahí estamos. Y empezar. Ya está, Cero. Respira hondo. Aquí vienen tantos nervios. Bien, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué es el tutorial? A ver. Wow. Uy. Ah, eh. Pero no era justo, o sea, sí, ya lo pasé, pero no les voy a mentir. Tiene ratillo, más o menos, que lo pasé. Ratillo, ratillo. Y, pues, uf, en lo que me acuerdo a través de los controles, pues, quería calarlo, ¿no? Y escala con este, ya lo sé, ya lo sé. Pero, pues, supongo que el tutorial es inevitable. Pero, pues, tampoco tengo mucho, les digo nada, me eché una partidilla. Bueno, una partidilla que terminé, pero, pues, sí que rejugué, rejugué, pues, tampoco. Perdón, señora. El cartidilla. ¿Qué? 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 Vuelve a reír. Mira nada más cómo se ríe. Vámonos. Mira nada más, mira nada más. ¡Puah! ¡No! ¡Fuá! ¡No! ¡Fuá! Spring hacia arriba y con Y ¡Fuá! ¿Ahora con Y? Pues ahí estamos, ahí estamos Puedes hacerlo Miren, ahí está, capítulo 1, hecho Ciudad Olvidada ¡Ay, que eso sí! Bueno, es que ya saben Para cero, selecciona guardar y salir En el menú de pausa, en cualquier momento Bueno En cualquier comento Oh, sí, sí comento, para descansar Retomarás el juego desde las mismas Pantallas y no perderás progreso Excelente, excelente Pero les digo ¿Por qué una horita? Porque pues más o menos es el tiempo Que me gusta andar aquí Aquí dándole Y pues eso para preparar Para el directo Se supone que Ahorita sería echarnos Una horita de gameplay Si me caigo aquí ¿Me muero? Sí Sería echarnos ahorita Una horita de gameplay Porque quiero el mismo El mismo Viernes de esta semana Si alcanzo, pues No, no si alcanzo Me lo voy a proponer Puede ser un videito, ¿no? Un videito Hacer un Un directo Un directo, pues Donde nos pasemos Esta aventura Pero pues Hasta donde lleguemos hoy ¿Me lo pasaré en dos horas? ¿Quién sabe? Lo dudo O no lo dudo tanto Porque somos muy buenos O bueno Más bien porque Ya estoy acostumbrado Ay, acostumbrado Donde no No lo pueda terminar Ay Ay, otra vez No, tengo que salir De la pantalla, ¿no? Para... O ya no lo conseguí Con madre A ver No, ya no lo conseguí En este sí Pero pues A lo que Quería llegar Es que pues Vamos a darle ahí Lo que podamos Que tampoco Tampoco busco Completar el 100% De objetivos Y fresitas Que tiene Porque pues Eso es lo que me gusta De Celeste bastante Que no es de A fuerzas A hacer todo Uy Y dirán ¿Cómo que no es de A fuerzas? Pues no Aunque ¿Qué digo yo? Seguramente ya Ya se lo habrán pasado Pero pues Ay, yo quiero Esa experiencia ¿No? De pasárselo aquí Que quede registrado Que me lo pasé Pero pues no sé Aunque no les voy a mentir Me siento Algo raro Por eso mismo De que Ya llevo Un buen rato Pero así Un buen rato Así Un rato Sin hacer Ay Sin hacer algo Parecido a un gameplay O sea Ya había llegado A jugar Como tal En directo Y hablar así Ay Hola Hola viajera ¿Qué noche tan estupenda Para caminar? Supongo Este lugar es una locura No puedo creer Que exista algo así No es un ascenso Facilillo Aunque supongo Que eso es lo que Estabas buscando Vaya Eso suena muy serio Me alegro Te ver a otro ser humano En un lugar tan solitario Por cierto Soy Teo Aventurero de las tierras lejanas No eres muy Habladora ¿Verdad? Veo que eres una misteriosa Loba solitaria Me voy a imaginar Un pasado oscuro En tu vida Hijo de su pinche man Lo siento Soy cero Es que Tengo muchas cosas En la cabeza Oh Bueno cero Yo diría que has venido Al lugar perfecto Tengo los pies helados Pero no imagino Un lugar mejor Para venir a reflexionar ¿Sí? Puede que Tengas rosa ¿De qué tierras lejanas Vienes tú? Bueno Mi compatriota Curiosa Yo procedo Del místico Y exótico reino De Seara Parece Un lugar especial Seguir platicando Seguir platicando Ese lugar Es una locura ¿Por qué abandonarían Una ciudad entera? He leído que Una megacorporación Empezó a construirla Pero Nadie quiso vivir aquí Me pregunto ¿Por qué? Ay ¿Así le pasó algo Al lado de mi universidad? Ahorita les platico Yo digo que es Una tapadera del gobierno Claro Qué lástima Construir todo esto Para nada Al menos Nosotros podemos disfrutar De lo que queda Esa es una buena forma De pensar ¿Has venido a explorar Esta ciudad? Sí Me encantan Los lugares abandonados Y me considero Un fotógrafo en ciernes ¿De veras? Genial ¿Tienes un blog O algo así? ¿Un blog? Pero Ahora Todo el mundo Utiliza Intapix Oh, Dios mío Soy Teo Understars Búscame Ay No tengo teléfono El terreno Es bastante complicado ¿Vas a dar la vuelta pronto? No Quiero llegar A la cumbre Vió la determinación En tu mirada ¿Resulta Inspirador? Si tú lo dices Apuesto A que tú también Podrías llegar A la cumbre Tal vez Tal vez Pero la verdad Es que no me importa Mucho llegar arriba Oh Pero he oído Que hay unas ruinas Auténticas Más allá de la ciudad Auténticas Como de 1800 Sé que es arriesgado Pero quiero verlo Con mis propios ojos ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que se dice Antes de hacer algo irresponsable? Eh ¿Hacer de tripas corazón? Ahora Yo diría culo Si no Pero bueno No No es eso Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya es todo Yo pensaba que Bueno, es que Vamos Y de regreso Ahí estamos Oh Ahí Pues les decía O sea Tampoco es mi afán Agarrar el 100% De cosas Aunque ¿Quién sabe? A lo mejor Miren Es que Hagan de cuenta que A lo mejor Los corazoncitos Sí Si no saben Qué son Pues a ver Si aquí alcanzamos Si no Pues ya ni modo Pero pues Ay Llegué tan rápido Ah no No me acordaba Ay Pero es que Pues ya saben O sea Celeste es un juego Que Sin miedo Fácil 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 Puedes andar Muriendo unas Mil Docenas Cientos de veces Pero ¿Y cómo me regreso? Ahí estamos Ay no llegué Pero pues es parte De lo divertido Les digo Yo en un inicio Fácil 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 Pensaba que El juego No podía ser Para mí Porque No me Motiva tanto La idea De De que la muerte Sea un factor clave Para seguir avanzando O sea Ya hablando De Roelike Pues es otra cosa No Pues son Roelikes Pero así Que sean objetivos De buena dificultad Que pues el chiste Sea Que sean difíciles Para que Pues mejores Al avanzar Como que ya es Otra cosilla De la que podemos Estar Quédelo Gando un rato Ay Casi lo tenía Ahí perfecto Pero pues no sé Ay Lo que había dicho De mi universidad Es que Pues se dan de cuenta A ver si me acuerdo Bien de la historia Que pues Por ahí hubo un tiempo Donde Que si no Dejen Dejen tanto aquí A ver Vamos a intentar Hacer esto Ah claro Y para regresarme Y si hago Ay no llegué Les decía Hubo un tiempo Donde pues Se estaba construyendo Como un Ay Se estaba construyendo Como que una Un fraccionamiento Hay que ser honestos Fraccionamiento Y pues nada Todo era como que Sueños Y demás cosas Y no No llegué Y pues nada Entonces Ay Aquí no llego Así No Ya vamos Hijo de su Y pues ya Esa era la idea No construir El fraccionamiento Iba a ser Un proyectillo Ahí como que Ostentoso Ah Y pues no Mucha gente Está emocionada Porque imagínense O sea Ser foráneo Y vivir ahí Al ladito De la universidad Uy Que si O sea En cuestión de tiendas Y como era algo nuevo Pues no iba a haber mucho Pero vivías al lado O sea Te quitabas el gasto De los pasajes De una Pero bueno Y pues nada Cierto virus Que hubo por ahí De que año fue Del 2019 20 Ya ni me acuerdo Pues atacó Y estuvo horrible Tal cual No llegué a conocerlos Pero si supe Que existieron Casos Si existieron Hay casos De que Otra vez Casos De que De gente Que pues Decide invertir ¿No? A eso de que Compras dos departamentos Y vives en No Compras tres Rentas dos Y vives en uno Algo así No sé Uy Bueno Ese tipo de inversiones ¿No? Aquí es por aquí Uy Nada Y pues nada Se le cebo La verdad ¿Quién lo diría? ¡Ay! No Si está bien La estrategia Si es esa Pero pues nada Queda curioso Nada más como dato Nada más porque Lo mencionó ahorita Teo ¿Quién fue? Teo ¿O yo? Bueno Madeline No estoy seguro Pero bueno También con los gameplays Yo siempre he tenido algo curioso Porque una de las series Ah Que ya A lo mejor Si mal no recuerdo Ya no lo van a encontrar Por aquí el canal En el canal Pero de los gameplays Era de Horizon Para ver aguante Montaña celeste Este recuerdo Está dedicado A quienes perecieron En el ascenso Oh a su madre Un coyotito ¿No? Ya escalamos mucho Uff Estoy agotada Y Madeline Un coyotito Vamos a echarnos Un coyotito Y nada más Oh Puede que esto haya sido un error Ay No Madeline Digo No yo Nada es un error Bueno sí Pero no tal cual Capítulo completo Y miren nada más Qué bonita carta Y también Qué bonita música La Neri Sí Jueganlo con audífono Se lo recomiendo Un Muchísimo Mantas Ocho De veinte Ay Pero bueno También es que Sí Aquí sí recomiendan Repasar los niveles Pero pues Les digo No voy a ir todo Trajard a conseguir todo Nada es para divertirnos Y también el juego Lo dice Digo Las fresas Impresionan a tus amigos Pero nada más Recógelas Solo si las ¿Qué? Solo si de veras Quieres O sea Es opcional No es de Da fuerzas Miren ya nos echamos Un coyotito ¿Qué? Montaña Ese recuerdo Excelente ¿Por acá qué hay? Nada Vámonos Bien aquí tenemos esto Que no hace nada Uy espejitos Bueno Cristalitos Bien Hay algo abajo Y acá está tapado Así que Vamos para abajo Pero les decía Ah Yo tenía un caso Que Nada Ahí no puedo entrar Vamos a seguir Bajando un tropequito Nada Aquí tampoco Lo de ahí arriba Otro poquito Nada Por aquí sí Madre Les decía Tenía un caso Porque con el Ay No olvido No ya vi Porque con el Horizon Ya no Ay Ahí estamos Tal cual Los gameplays Pues ya no están Porque dije No Pues mi canal Como que ya De gameplay Pues no mucho Pero Pues nada Oh Que algo Que sí Decía No Era que yo Quería pues Traer el máximo Chin Por ahí Se podía pasar El máximo Contenido O algo así Del juego Hola Oh What El sorprendido Es tan Tan gratificante O sea Te desea algo Nada más Cómo suena el beat Me imagino que puedo regresar Aquí después Así que En un mirador Aquí podemos ver las cosas Y esto de aquí Se accedía desde allá Que nos pasamos Pero bueno Ahorita Ahorita regresamos No hay fijón Ay Pero nada El detalle que era con Horizon Es que aparte de que quería Pues traer Material Bueno material no Sino que Pues bien bien del juego Así de No se preocupen Aquí está toda la campaña Era que Era que pues Hablaban mucho Había mucho diálogo Y Y pues aún Tú haciendo Las misiones secundarias En el Así aparte Haciendo las misiones secundarias Aparte De todos modos Hablaban Mucho Ahí estamos Hablan mucho 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 Y Como tal A ver A ver Como piensa Piensa Y No Ay Bueno ya Vamos No era algo Que desesperaba En sí Pero Imagínense O sea Yo quería O bueno Yo tenía Las ganas Esas De No Vamos a echar Gameplay Pero quiero que Todos se puedan Entrar bien De las cosas Y había Diálogos Así de Madres De Eternos O sea Todavía los tiene No voy a decir Que no El Forbidden West También También tiene Así Oh Una Presita Porque les digo Los diálogos Ahí están Y pues Ah no Voy a mentir O sea Sí es opcional Pero pues Si te quieres enterar Bien Te los echas Por aquí He venido No Uy Aquí vamos Así Chéquense No Esperen No Sí 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 Porque se recarga Es Igual Yo creo Eso Pero pues No sé Siempre Esa parte De los diálogos Era como que No me dejaba O no me tenía Bien a gusto Para un gameplay Y pues yo A fuerzas Quería traer todo Y pues ahí Ahí sí había Partes que No me dejaban Del todo contento Ay Caray Aquí ¿Cómo se hace? A ver No sé No sé No sé Yo creo que No sé Es que Les digo No rejugué Sobre mi partida A lo mejor Ya después Sí se puede Pasar ahí Pero pues Ah Chéquense Dije Ahorita Lo vamos a hacer A la primera Estamos Cara B Desbloqueada También Las otras Cara No las pasé Aquí tampoco Las vamos a jugar Pero Uep Pero pues Nada más O sea Incentivarlos A Pues no sé Darle una Aquí ya vine Darle una oportunidad Sí ya Al título Y pues Si les gusta Uy Dense Porque les digo Es una joyita Una joyita En toda la extensión De la palabra Aquí tapado Y por aquí Directo Ah Por allá Y si Esto lo pasa ¿Sí? No recuerdo Haber venido por aquí O a lo mejor Sí O a lo mejor No Ay Canijo Ahí estamos Oh Hola Cero Cariño Espérate un poco Oh La bruja ¿Quién ha dicho eso? Oh No soy más que Una espectadora Preocupada Su madre Eres Yo No Es yo Del 2016 Soy parte De ti Y ¿Por qué una parte De mí Tiene un aspecto Tan repulsivo? Este es mi aspecto ¿Vale? Acéptalo Lo siento No era mi intención Ay Ese agüito Olvídalo No sabes Que alivio Supone salir Por fin De tu cabeza Pero estoy Preocupada Por nosotras Necesitamos Un hobby Pero esto Ya sé Que parece una locura Pero necesito Escalar esta montaña Puede que seas Muchas cosas Cielo Pero no eres Escaladora Hija de su madre ¿Quién dice Que no puedo serlo? Sé que no es Tu punto fuerte Pero Sé razonable Por una vez En tu vida No tienes Ni idea De en qué Te estás metiendo Tú no puedes Con esto Por eso Exactamente Necesito hacerlo Eres la parte débil De mí La perezosa Hija de Malin O bueno yo Tiene huevos Soy tu parte Pragmática No sé qué es eso Y estoy intentando Ser diplomática Vámonos a la casa Juntas Hija de su madre No quiero Huevos Ah Ah La bruja No Puedo agarrar la fresa ¿No? Eso Hija de su madre A ver aguanten Ahí estamos Ahí estamos No sé si esta parte Hija de Hija de ¿Eso cómo lo agarraba? Bueno ya Es muy tarde Pero Ay no sé si esta parte Se esté Aquí No sé si esta parte Es Ay ¿Por qué se teletransportó ahí? Se está escuchando De más Ay O muy fuerte Muy Ay tengo miedo De que sí sea así Porque yo Yo sí sentí como Le voy a bajar un poquito Yo sentí como Sonó así como de What Se murió Esas Ay no Sí Wow Vámonos Ay son más Wow Las trolíes ¿Sí vieron? Uga ¿Y cómo? Ok Ya vi Ya vi Ya vi Espérate Ay Cuéchense 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 Ay si podía Si podía Si podía Es que quería agarrar la fresa Una vez más Una vez más Ay No sé No Nada Tenía que saltar Chequense Si vieron Cómo se dejaron Que era Igual Chequense Es que Necesito ganar tiempo Ahí estamos No Pero la fresa ya la agarré Eso no me lo quitan Digo Esa de su madre Chequense 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 Uy Ay esta parte Esta parte Ay No saben Cómo Yo sentí Que me costó En En el primer Intento Que me aventé Bueno es que La primera run Si se sintió Pesadita Aquí Nada Haces llegar Uy Les digo La primera run Ya no me siguió Me acuerdo Cuando me la eché Me costó Mucho Y por eso Les digo que No sentía como si fuera Mi tipo de juego Porque Ya vieron Cuántas veces Me morí Que Yo digo que Esta vez Ey 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 Ok Y si Y nada más Si ¿Será por abajo Yo creo que si Ay claro Voy a la agarre Vámonos Vámonos Pero bueno Voy a ir por arriba Pero no hay Ni modo Te había dicho yo Que no lo iba a hacer Al 100% Nas Lo iba a disfrutar Créanme Que lo estoy disfrutando Hola ¿Quién puede estar Despierto a estas Horas de la noche? Moshi Moshi Cero ¿Estás Llamando desde Una cabina? Eh Si No Espera Me has llamado Tú ¿Qué dices? Da igual Tengo un problema Me está persiguiendo Alguien No sé que sucede Pero sé que estoy En peligro Lo presiento Cero Tú solo llamas Cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta Que te inventes Una historia ridícula Para que te haga caso Madre No la estoy inventando Siempre haces lo mismo Vale Tranquila Lo siento Cariño Cuéntame Estoy escalando A la montaña celeste He encontrado Un espejo antiguo Que se ha roto Pero ha escapado Una parte de mí Y Estoy soñando ¿Verdad? Pero Claro que estás soñando Llevo meses Sin hablar contigo Porque iba a empezar A hacerlo ahora Ah Changos ¿Por qué me molestan Escalar esta estúpida montaña? ¡Tu madre! Me estaba preguntando Lo mismo Es hora de tirar la toalla Y volver a casa Es hora de tirar la toalla Esa de su madre ¡Ay! Ya Se acabó Se acabó No es cierto Ay Pero qué mala onda Qué mala onda La neri Ay Miren Todo está ahí arriba Vamos a ver si podemos subir Ah Sí podemos Ahí estamos Hola ¿Qué andas haciendo? Eh Cero Lo has conseguido Ha sido duro Escalar hasta aquí arriba Pero Vale la pena Mira estas ruinas He hecho Unas fotos estupendas ¿Quieres verlas? Oh Claro Pero que no estabas No Ya me desperté Pero son geniales Espe si no las he visto Puede que con estas Lleguen a los mil seguidores Ay Quiero ser Quiero ser Eh Tenemos que conmemorar La ocasión formalmente Haz una selfie conmigo Eh No sé si ahora sería buena idea Venga Es fácil Así Hijo de su madre Nos avisó Ay Me flasheó todo Nos vemos Algo Tranquilos Lo siento No te preocupes No la publicaré No No pasa nada Puedes publicarla No soy muy Fotogénica Eh No te apures Cero No seas tan dura contigo Nadie sale bien Sin filtro Bah Un gran cambio Casual Pero Refinado ¿Qué te llevó a probar La fotografía? A mi abuelo Le fascinaba Pero Ah Por lo que dicen Fue medio famoso En el mundo de la fotografía No sé si algún día Llegará a ser tan bueno Pero Me gusta sentirme cerca de él Así que Estás decidida A escalar La montaña Sí Me he dicho a mí misma Que lo haría Y nunca incumplo Las promesas Que me hago Objetivos en la vida Me gusta No creo que llegue a la cima Como tú Pero todavía no quiero dar Vuela No quiero dar la vuelta Tienes datos Aquí arriba No tengo Smartphone Pero Ni siquiera sé Cómo responder a eso ¿Qué? No me alcanza Están bien caros Y de aquí ¿De dónde voy? Ay Miren nada más Qué bonito Les digo Hay partes que la verdad No sé si exploré En su momento Uy Esto era lo que les decía Hay un libro abierto Y polvoriento en la mesa Hay un poema escrito En la página Medio borrada Una aparición No de este mundo Pero por él Acecha Sale del marcho Despierta Mi corazón Es una fortaleza En sueños Soy vulnerable Qué bonito ¿Y cómo pasó aquí? De haber una parte Que esté Como que Ay ¿Por dónde llego? En sueños Soy No sé No sé por dónde llego Según yo Tengo que abrirlo ¿Pero cómo? Ay No sé Pues ya Pero bueno Qué bonito Por aquí no puedo pasar Ay Como si Ya me lo pasé O sea Se supiera que eso no jala Pero bueno Vamos a dejarnos caer Pero vámonos Esa parte La verdad No la había visto Lo admito A lo mejor Más adelante O luego regreso aquí O quién sabe Pero qué bonito Y acá arriba No hay nada Creo yo ¿Eh? ¿Qué nada? Vamos a avanzar Ah La cabina Que soñé Hola ¿Sí? Eh Mamá Pero qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Bien Eso es lo que Estoy un poco Abrumada Oh no Te está dando Otro ataque De ansiedad Concéntrate En respirar Cielo Estoy aquí ¿Qué pasa? Ah Va a ser noche De platiquita Pero qué bonito Así es Hay que hablar Hay que hablarlo todo Chavos No se guarden nada Sí Ocho poderosas Fresitas De 18 No estuvo tan mal Y solo 26 muertes Vámonos Y la cara B Pero nada Vámonos Nada es lo principal No hay que No hay que alocarnos Capítulo 3 Celestial Resorts Oh Para cero Siente orgullo Por tu contador De muertes Cuantas más veces Mueras Más aprenderás Sigue así Es lo que digo Yo también digo eso Mira nada más Oh Miren La podredumbre Uh La peste Che acá arriba Hay otra ¿Qué ven? ¿Les digo? No No llego A no ser Que haya algo Por aquí Que me haré llegar No No hay nada Esto sí es para Les digo Que yo siento Que esto sí es Nada Ya en una segunda run Ya si bien Es para conseguir Todo después Uop Pero Ay Pero me gusta mucho esto Que te prepare Para lo que está Por Por venir O sea No es como que te diga Sobre Es para aviéntate el nivel Ya Sino que Te pone Ay Te pone obstáculos similares Para que vayas practicando Ya a la hora De que estás jugando el nivel Dices Oye Esto ya lo jugué Y es porque En parte Pues sí Ya lo habías hecho Por eso Al final de la anterior Me preparo Con los trampolines Y así Hola Please Ring for service Ding dong Ay wey Hola Hola ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Es usted ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? No digas tonterías Soy el conserje De este elegante establecimiento Bienvenida Al famosísimo Hotel Celestial Resort Señora Shiro A su servicio Dos huéspedes En un día Por fin Empezaré a marchar El negocio ¿Cuánto tiempo Más se va a quedar? Oh Solo estoy de paso He venido a escalar La montaña ¿Hay una salida trasera? ¿Una salida trasera? ¿De paso? Va a ser que no Hijo de su madre ¿Sabe qué? Le estoy oyendo ¿Verdad? En cualquier caso La puerta trasera De servicio Es solo para uso Del personal del hotel Pero nuestra suite presidencial Del ático Tiene varias No Tiene unas vistas Espectaculares Desde la cima Si ahí estará Estupendamente Quizás pueda subir A la azotea Desde allí Y Bajar por detrás La suite presidencial Una idea estupenda Oshiro ¿Cómo se llama? Para anotarlo En el registro Cero Pero Le repito Que no quiero quedarme Por aquí Señorita cero Soy una chica linda El libro de reseñas Es viejo Y está lleno de polvo Muchas páginas Están arrancadas O dañadas Por los comentarios Son impresionantes Jamás olvidaremos Nuestra estancia aquí Jamás había sentido Tanta paz Gracias Ahora Su madre Uy Uy Ay ¿Por qué pensé Que podía dar un salto En el aire? Ok Otra vez Uy Ay ¿Por qué me arreglé tanto? Bueno De todos modos Consigui fresitas Y otra vez No sé A veces siento que O sea La música No tengo quejar Es maravillosa Es más bien Por yo En El OBS Que siento que a veces Está así como que Muy Potensísima Y no os voy a mentir Otra Si siento que casi No se escucha Ay Madre Si llegaba O bueno no Es que esto es para Voy a llegar acá arriba Porque ocupa la llave Ahí Ahí estamos Con calma Con calma Con calma Ay Estos gusanos Estos también No saben como lo di En su momento Pero pues Obviamente ya soy Un cero más Experimentado ¿No? Bueno ya no debería De causarme Como que Problemas así Muy cañoncísimos Ay Allá podía subir Por favor Sígame Señorita cero El ascenso Está al fondo Del pasillo El hotel Está bastante Deteriorado ¿Seguro que está abierto? Claro que está abierto El hotel celestial resort Jamás cerrará En temporada turística Deteriorado ¿Qué querrá decir Con eso? Oh por favor Permítame que le lleve El equipaje ¿La bolsa? No gracias Ya la llevo yo Como quiera ¿Qué huésped Tan peculiar? Mírenme a su ¡Ay! Me dio un cabezazo ¿Otra vez? No estaba seguro Si podía Atravesar eso Ya vi que sí Ahí estamos Eso Hay que ir por una llave Pero es que Ah que buena música Madre Tengo que ir por acá Ay Esta parte Es otra de las que Le sufrí bastante No Lo justo es justo O sea El juego Si está difícil No les voy a mentir Pero pues En base Ese es el chiste También O sea Y la verdad Dijeras que Los niveles Se sienten pesados Tampoco es como Que mucho La respuesta Porque la verdad Se sienten muy bien Los niveles Es por aquí abajo Ay Se sienten muy bien En serio En serio En serio Ahí estamos Vamos 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 Eso Aquí Como Allá arriba Miren Esto aquí Y Es que ahora No No veía la forma De salir de ahí Con la fresita Pero pues No sé Honestamente Creo que he dicho Muchas veces Honestamente Pero pues Les digo ya Hace rato Que no hago gameplays Hace rato Que tampoco hago directos No No es como que sienta Que haya perdido La habilidad de comentar Porque como tal Así de sentir Que la tenía Pues tampoco Pero pues No sé Es un sentimiento Como que Como se dice Cuando extrañas algo Ay Ay Hijos de su madre Ok Relajémonos Ay Uy Es como No sé Se siente como Ay Uy No ¿Por qué salté? Pero pues Eso No sé Se siente como Que Uy Siente bien Ay A ver Ok Ok ya ¿Por qué no? Esperen 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 Si se puede Si se puede Nada Es que estoy Estoy calentando Estoy Estoy Algo Algo Un pelín Nervioso Y es que Ay Estoy jugando Con el joystick Que imagino Que todos Bueno es que estoy Jugando en la Nintendo Switch Ahí estamos No Pero si hay Creo que dos Tres momentos No recuerdo bien Cuáles eran Donde si dije No de plano Esto Si no lo juego Con las flechitas No voy a salir De aquí No sé bien Qué parte Aunque igual Pues ya tengo Más práctica Vamos a dejar Como que todo Es relativo ¿No? Todo es relativo Hasta que jugando Se demuestre Lo contrario Señorita Cero Le ruego Que me Que siga Mi ritmo Este no es Un establecimiento De primera No tengo tiempo De esperar A que Este es un establecimiento De primera Perdón No tengo tiempo De esperar A que los huéspedes Se derrumben Por ahí No Tiene que esperarme Solo estoy Buscando La forma De cruzar Este lugar Oshiro Idiota El cliente Siempre Tiene la razón No es cierto Ahora que el negocio Empieza a arrancar Vas y pierdes Los papeles Oh Por supuesto Señorita Cero Discúlpeme No he debido Hablar así Por favor Explore Cuando quiera Ahora Su madre Exploraría Cuando quisiera De no ser Porque tú Estás Patas arriba Tenía que decirlo Perdóneme Bien Wow ¿Por dónde? Por acá Ay ¿Por aquí puedo pasar? No Por ahí no Pero por aquí sí Ay miren Chequen Escuchen Qué bonito Qué bonito Que se respete Las físicas Del agua Ven Antes tengo que venir Por acá Un trozo viejo De papel Sobresale Entre los trastos Atención al personal Del hotel Lamentablemente Es mi obligación Informarles Ya que el hotel Celestial Resort Cerrará sus puertas De manera indefinida Esta temporada Por circunstancias Que escapan De nuestro control Ha sido un honor Trabajar con todos Vosotros Pues Nos hemos esforzado Mucho Por garantizar Que nuestros huéspedes Disfruten de esta De su estancia Con la experiencia Más hospitalaria Inmemorable De su vida Me apena mucho Escribir estas líneas Este hotel Se ha convertido En mi hogar Y sus empleados Son como una familia Para mí Os echaré mucho De menos a todos Señor Oshiro Uy A ver ¿Qué encontramos aquí? Oh ¿Qué? ¿Una compu? Oh Esto no lo había visto En la anterior ¿Ves que jugué? Pico 8 Celeste ¡Ay! Soy yo Y es igualito Sí No inventen Esto la verdad No lo había jugado Yo la primera vez Ay No me voy a agarrar Creo que cool Bien Wow Que cool Que cool Esperen Es que estoy concentrado Es que no sé si Ay Perdí esa Bueno ya Y bien No esperen No A ver A ver Aguanten 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 Porque eso no se rompe ¿Cómo llego allá arriba? Así A ver Un poquito más Un poquito más Y acá arriba Un globo Ahora Como en el Fine At Freddy's Amigo Mío Miren Sobre las nubes Ay ¿Por qué? Se me olvida A ver Una disculpe Es que no había Es que no había Es que no había visto Eso de Ay No sé para dónde ir A ver Bueno que saldo aquí Saldo aquí Y ahí estamos ¡Wop! ¡Sí! Ay No A ver Otra vez Sí pasó por abajo ¿No? No No pasó No pasó Bueno Sí O sea Yo lo que decía Es esto Esto Chéquense Hasta la mera orilla Hasta la mera orilla O sea Aquí ¡Wop! ¡No! Una vez más Una vez más Aquí Esto sí Y ya estamos Esperen Esperen Esto me obliga A moverme ¡Ah! Ok Aquí ¿Cómo se hará? ¡Eso! ¡Oh no! Bueno Se me fue la flechita ¿Qué hice? Celeste Mountain ¿Cuántos de estos hay? ¿Cuántos de estos hay? A ver Otra vez 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 Amigo mío Así Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ay Apenita Esto Fíjense Ay Ay No Ok Creo que lo voy Llegar aquí Sí Nos ven O sea Una más Una más Igual ahí estaba Casi Nada es que Nada es que No había que llegar Hasta allá arriba Ay Las barbas De Merlin Es que no sé Por qué no llego Al globo Yo creo que está Mal posicionado Nada Imposible Bueno O sea No imposible ¿Verdad? Pero no lo voy a sacar Ahorita No A ver Ah Sí es cierto A ver Esa estrategia No Una última vez Ay Sí llegué Y aquí Igual aquí Salto aquí No Esperen Esperen No es que Está muy Igual aquí Lo que tengo que hacer Es que en cuanto recarga Aventarlo así Me he hecho No Una última vez Ahí si era así O sea Si miren Chequen Chequense O sea Me refiero a esto Igual Por lo mejor No es tanto Ciencianas Sí Completo Tienes Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi No es que A ver Ay, es que Ya casi andaba ahí Casi andaba ahí Justo que, juro que pude haber saboreado A la victoria de llegar hasta allá arriba, pero no Ay, una última vez, una última vez No, nada, nada Vamos, vamos, vamos Ya casi llegas, hijo Un poquito más Ay, es que ¿Por qué no llego? ¿Por qué ahorita no llegué? ¿Qué? Ah, no sé ¿Por qué no llego? No sé por qué a veces llego y a veces no llego Ay, no Ya vámonos Salir de pico Ya, ya mucho, mucho Ahora puedes jugar picas del menú principal Excelente Yo quería pasarlo ahorita Dios mío, qué viciada me puse nada para eso Ay, Dios Vámonos Vámonos, vámonos Que, ay, yo creo que también ya debería estar terminando El gameplay de una hora Se me fue de las manos Esa parte seguramente se las voy a acelerar Porque me puse No menten la viciadota que me puse Pues ahí se vio 20 minutos Casi Ay, su madre Ah, este está lleno de trastos ¿Cuánto? ¿Cuándo ha sucedido esto? Ni siquiera sé por dónde empezar Señor Oshiro, ¿lleva este lugar usted solo? Así es, señorita Cero Es imposible ordenar todo esto yo solo Se acabó No me refería a eso Respire, señor Oshiro Respire hondo Solo hay que lavarle un poco la cara al lugar Bueno, mucho Pero yo puedo ayudarle Es usted muy amable Pero yo no me molestaría Es una causa perdida Ah, ya, no se agüite Y se abren las puertas Se abren las puertas ¿Cuánto tiempo lleva al frente del hotel? Oh, bastante El negocio ha sido un poco escaso Seguro que le encanta su trabajo Oh, sí, señorita Cero En el mundo de la hostelería Nuestra pasión es perfeccionar el arte de la hospitalidad Un buen hotel vive eternamente En los recuerdos de sus huéspedes satisfechos Así se habla Y ahora empecemos a poner un poco de orden Ah, pero bueno Yo creo que aquí voy a dejar el gameplay De una hora de celeste De nuevo con el objetivo De que el día de mañana Viernes Nos veamos a las 10 y media de la noche En mi canal de Twitch Enlace a todo eso se lo estaré dejando En la descripción Para que vayan y se echen una vuelta Que nos lo estaremos pasando Y en dado caso De que no nos lo pasemos ese día Regresamos el sábado Para terminar Lo que haya que terminar Muchísimas gracias Por haberse Haberse visto el video completo Si es que se lo vieron Una hora No No es cualquier cosilla Pero bueno En serio Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo En este gameplay Un regreso Me gustaría decir Que estaría trayendo Una hora de gameplay De un juego diferente Cada semana Pero pues Quién sabe Hay que ver Cómo resultan las cosas Así que Nada más que decir Yo soy cero Ay, hasta se me olvidó Cómo despedirme Y Nos vemos la próxima Ya saben que mis redes sociales Están haciendo ahora mismo Aquí en pantalla Como en la descripción Por si gustan seguirme Y por último Pero no menos importante Recuerden que Si el video les ha gustado Ya saben Suscríbanse Activen la campanita Que es gratis Así que sin nada más que decir Ahora sí Nos andamos viendo Chao